Tengo que decir, le preguntaba a Caro que cómo se había encontrado el centro de quimioterapia después de esta etapa que nosotros dejamos de administración hace más de 10 años y desafortunadamente el techo sin mantenimiento, los baños sin funcionar, la sala multisensorial que ustedes vieron, los aparatos descompuestos y esto no debe pasar, no debiera de pasar en el servicio público. Lo dijo bien Lili, esto va más allá de colores, va más allá de partidos y tiene que haber una responsabilidad muy clara, muy clara de quienes están en el servicio público de continuar con entereza, la ayuda, con total convencimiento y apoyo a quienes más lo necesitan. Hace algunos días también acompañé a Lili para hacer este proyecto de nuevamente remodelación de más de 60 desayunadores que se hicieron en la administración anterior, iniciar un proyecto de una treintena de desayunadores con la ayuda también de empresarios y de benefactores y me decía uno de los benefactores, oye Eduardo, ¿cómo le hacemos para que esto no se pierda? ¿Cómo le hacemos para que esta obra que esté entregando aquí, el CEMERI y Lili, no se pierda? Yo les digo por supuesto a quienes vienen hoy en representación de la sociedad con dos conceptos muy importantes. El primero de ellos, ocúpate de la... Gracias. 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 Gracias.